Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, en la zona metropolitana, miles de mujeres provenientes del campo padecen la discriminación mientras buscan una vida digna, a pesar de contar con una triple desventaja, ser mujeres pobres de origen indígena. Las mujeres de la triple desventaja, el tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.